Déjenme entrar a otra partida, a ver qué onda ¡Vamos, español! ¡Ahora, vámonos, vámonos! ¡Piénsale, piénsale, piénsale! ¡Pero Rocky, aquí es puro rap! ¡Pero rapeame, rapeame, rapeame! ¡Échate un rapsito! ¡Improvisando, improvisando con el ángel! ¡Échale, bro! ¡Huevos, puro cabamón, puro chingón, puro la randa maciza que pega! ¡El barrio tirando la pista, tirando arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A la bestia, todo el tempo y todo el pe... ¡Ey, dale, chico, sumare, ya más sí! Vamos a matarlos, güey. No, no, que yo ando marihuana, güey. No sé ni qué pedo te dije, pero no sé qué... Yo solo quiero jugar. Ya me han sacado de varios grupos, a la ver... ¡Ey, déjate grave, amigo, güey! Si te sacan, ahorita te invito, güey. Chico, sumare todo. ¡No más! Yo, yo, este es mi primer día que estoy jugando a este juego y ya sé cómo iniciar esa mierda, güey. ¡No más! ¿Es tu primer día jugando acá a los Dutty? Sí, güey. Apenas estoy jugando, ahorita llevo dos horas. Cuando uno mata a un enemigo, el enemigo habla. Salte, güey, salte, salte. Te voy a invitar. Salte a la partida hasta allá, te agregue, amigo. Salte, salte, salte. Chico, sumare. Mándale a llamar, ya, vos y ya, chico, sumare ese, güey. No, mentira. ¿Verdad que te engañé? A ver, espérense, espérense. Vamos a tratar de hacer una escuadra de... Deja que se calle esta madre. ¡Se me olvidó el nombre! Dale, ya la cagué, güey. No sé quién anda más, marihuana. ¡Se me olvidó el nombre! ¿Era el ángel, no? Hola. Anita. Hello, hey, ¿do you speak Spanish, Anita? Sí, claro que sí. Ok, perfecto, al obvio. Hey, Moni, Monkey, Black, ¿do you speak Spanish, my friend? Al obvio, al obvio, al obvio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dijo? Hey, pues, estoy ready, ready. Al obvio, güey. No sé qué idioma habla la morra, pero ya me dijo al obvio tú, así que me la llevo para el rancho. La llevaré a casa con mamá. Hey, ángel, tienes que demostrar el nivel, cabrón. El nivel, a ver, espérense, lo tengo que empezar a jugar ahorita, güey. ¿De dónde eres tú, papá, o qué? Ah, de Guatemala. Ah, güey, duro Guatemala. Ah, güey. A la b... Me van a matar, güey, vete a la b... Todavía no empieza, tranquilo, todavía no empieza. ¡Eh, viene el chorro de gente, güey! ¡Pesearme los pinche chingadosos! Ahora sí, güey, aquí sí te mueres, cabrón. A la b... A la b... Déjame yo muera, se van a pasar de guerra. No, este perro sí se sube, güey, a las paredes, güey. No más, güey, en Free Fire, ese huep... Y brincan, güey. A la b... No, vete a la b... Me mataron. Es que Anita tiene gente, güey. No sé si, defenderte a ti, a defender a Anita, ahí. Ya, 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 ya... Güey, ahí hacía hasta ahorita, me acordé. Una morra jugando, ¿no? Sí, modo, ya te dije, pero es mía, güey, ni la veas. ¡Mío! Yo que me quería ser respetuoso, si no es la mala palabra. A ver, ¿cómo subiste de arriba, güey? Para que vea, yo también soy... El hombre araña. ¡A la madre! ¿Cómo va a revivir Anita? Ya, 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 ya. Aquí está pin... Se controla bien feo, pero voy a intentar revivirte el siguiente, güey, porque... Ya me tardé un poco. Lo siento, mi amor. Te quedé a revivirme. No, no, no. No me la p... No se escuché en la voz como de la señora, güey. No me la morra, ¿eh? ¿Cómo no me la señora? Eh, ya te dijiste mía, güey. No le estoy diciendo cosas porque te vas a reventar el hocico y a ti ya te dije, güey. No, 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 no. ¿A dónde vas, güey? Oye, mira. ¿Tienes un mapa, culero? ¡Chécalo! Es que la verga, ahorita lo chequé. Yo la deje que no sé ni cómo revivir, no sé ni ver, ni dónde estoy parado a la verga. No saben ni cómo te llamas, güey. ¡Coma ching, güey! ¿Cómo me llamo? Ahí dice ángel, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién? Número 4, habla. Número 4. ¡Hala, perro, mamá! No le estás hablando a mi anita, güey. Dirígete con respeto, culero. A ver, yo creí que el número 4 era el número 2. ¡Ah, chinga! ¿El número 4 era el número 2? ¿Cómo? ¿Qué pedo, güey? Estoy viendo las dos por uno, perro. No están ni nada. Cosas que poca gente sabe. Sí, a tu morra ni pedo, güey. Ahí no le entramos, no más. ¿Eh, cómo que no le entramos, culero? ¿Qué pedo, güey? Eh, culero, pero apenas es jueves, güey. ¿Qué pedo? Eh, güey, no te imagino cómo vas a estar el domingo si apenas es jueves, cabrón. ¿Cuánto es jueves y viernes? Ah, ya, pa' el sábado. ¿Estás jalando o qué? Pues, si no me pega la cruda. ¿Qué trabajas? Cocinando comida para los niños. ¿En serio? ¿Estás en Estados Unidos ahorita o qué? Pues, sí, aquí estoy, güey. ¿Pero sí cocinas chido, güey, o qué pedo? Más se me quema el agua, perro. ¿El agua? Anitta, mi amor. Gracias. Eh, prende la radio, Anitta. Prende la radio. ¡Súbete, cu**o! ¿Dónde ves, chico? Oye, allá. Arriba de mí si quieres, pero písale, güey. Díganmelo, díganmelo, díganmelo. ¿Vas a ir jugando a otro día o ya no? Sí, güey, sí, güey. No te vayas todavía, p*****o. Esto te revivió, güey. Anitta, no te muevas, mi amor. Ya vas a revivir, no te vayas todavía. Espérate. M*****o de m*****o. La bestia. No m*****o de m*****o. La bestia, güey. Llegó más gente, pero no sé si es el mismo cual. C*****o de m*****o, C*****o de m*****o. Eh, voy a revivir Anitta, güey. Cáete el hocico. No, ya viniste, arroba. ¿Por qué? Chiquete, ven, broderú. ¿Ora? En este 109 es que es pedo? Puro pedo. P даже lo verde. C*****o de m*****o. C*****o de m*****o. Órale, C*****o de m*****o. C*****o de m*****o de m*****o. Junto a mi, carnal. Junto es de sangre. Pero de m*****o de sal. Este juego solo lo que sé es correr, disparar y agachar m*****a. Bueno, los demás no sé ni ver... Este verga me pegó en la narga, güey, la neta ¡Déjalo, cu*****o! ¡A la verga, eso! Ya te vengué, güey, ya te vengué, güey Hey, Anitta, aquí voy contigo, mi amor, perdón No te espero Hey, Anitta, pero no me hables así, porque yo soy hombre, tienes que entender también eso ¿Tu voz? Sí, neta ¡Párale, cu*****o! ¡Chis, chis! ¡Chis, chis! Ey, ven conmigo, ven conmigo, fíjate en el mapa, ¿dónde vas, güey? No te salgas de la zona, güey, te va a matar Ey, pa' acá, p*****o! Ya la vega, no... ¿No ves qué me pasa, feo, güey? ¡Que m***o! Quería tirar mi lata, güey, tirar el pu**o de moto Valió ver el pu*****o al pu*****o al pu*****o, güey Y morí, mira, se anda en el hotel Ahí voy pa' allá, güey No, vas a tirar el celular, güey, a la basura No, güey, ya valiste madre, ya no llego hasta allá, está cerrando la zona, güey Estamos rodeados, Anitta, estamos rodeados, mi amor ¿Tengo dos en el suelo? A ch*****o a su madre nomás, ahí voy, mi amor Ahí voy, bebé Qué queridísimo, elu Ay, mi héroe Este bato, pues, es un g***o Cállate el hocico, güey, jajaja No, 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 la regué No, la regué, sin querer Dale, manita, tú puedes A la ver... Pero, ey, las risas no faltaron, eh Eh, ángel, p*****o No, hombre, ese ángel ya fue Anda comiendo cabeza Eh Qué guay, te voy a expulsar al ángel Tres ricos doritos después A ver si ya, si ya regresó el ángel Ay, ya regresó el ángel, ya regresó el ángel ¡Eh, ángel! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ya fuiste por Cheve! ¡Ya fuiste por Cheve! ¡Ah, güey, por unos 18, pa! ¡Ah, jajaja! ¡La madre, jajaja! ¡Qué bendición! No puedo con tanto, hermano Te lo juro, no puedo con tanto A la vez que un 18 Lo peor del caso es que lo invito yo Porque habla Y según yo, va a ser refuerzos Y es la primera vez en su vida que juega acá a la noche Ah, perro, no inspirado, pa ¡Hombre! ¡Pero qué es la cosa! Eh, mi ángel, tenemos que ganar una c... Concentrate, cu... Pero, concéntrate, güey Yo no me ayudo, no me ayudo ¡No, mames! ¡Ese c... Perdón, güey, ya te voy a ayudar Menos más, ¿cómo camina el personaje a la vez? Me figura la anita Ellos van a plataforma, más Si viene uno, eh, si viene uno Te voy adelante, pa, y soy líder Chinguete el juego, no me quiere, también Ey, pero te voy a decir una cosa, güey Yo sí te quiero, güey, tranquilo Tengo un pico barro, verga No digan mamada, puñeta Ey, ey, ey No me ofenden, güey Yo estoy atorando bien como un buen amigo Oh, por eso explícate, güey Te quiero como una amistad, güey Aquí hay uno, aquí hay uno Bájense, 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 bájense Como p***, ah, oye, ya, oye Oye, como, güey, no ma, mataron a tu morra, güey Te llama el número, el número dos Cogida de chino La que te gusta La que te gusta No te importa, loco Sí, ya, perdón Ey, ey, te está llegando Te está llegando la escuad, te está llegando la escuad Te está llegando la escuad Muerto, muerto, bien, bien No, hombre, carnal El mejor escuadro diverso a la bestia, güey Yo no hice ni ver Yo te estaba disparando a ti, güey Con razón sentí que alguien me estaba metiendo al dedo en la jundida, güey Me puse las pilas por ese No, no, deconocamo Vete a la verdad, güey Tú te matas que eres hot, güey Es una mierda, güey Es una mierda, eres f***, no No estás diciendo que estoy quedando con Anitta y tú con tus m***as, güey No, es que te estás diciendo que te estaba metiendo al dedo en la jundida, güey No, m***o, ch***o, c***o, güey Huéletelo, huéletelo El dedo del dedo todo c***o No, m***o, la v***o Mejor quiero que me maten a la v***o No, m***o de v***o ¡Ah! Eh, tiene muy poca vida este carro Anitta, súbete, mi amor Ángel, súbete, p***o No, no, m***o, no, m***o, 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 ¿cómo la v**o, m***o, m***o, m*****o? ¿Dónde vas a la v***o, m***o? No esperate, m***o, m***o E, báguense 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 a báguense ¡Báguense báguense! Lo tengo un tiro al verde Buena mi anita, te chiste la Sofi Eh Ángel, curate wey O sea que la línea maría es vida Ajá, exactamente Yo creí que tenía vida extra wey Yo creí que el blanco era la vida Y aquí también hay uno versus uno Si, ahorita jugamos si quieres Dame tío, aprende ahorita no, unos dos meses ya Ay, en dos meses, arre No, ven Eh, no te quedes quieto wey, vamos a ganar, vente Yo creí que estaba disparando wey, valió Pero traes un cuchillo en mano Dale ese wey, dale ese No, otra vez No, 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 papi, están es naipiando, están es naipiando Wey, como le hacen para caerme la p***a Ya Diosito, ya suelta Bueno, bueno, bueno El naipi está arriba de la tabla Un poco si muy friata el sniper ese La nita, todo bien, la nita ya se está desesperando, ya no hay win No hay win, no me conoce Ni te topo Tengo mal internet Pero tú habla, no te preocupes Me siento triste cuando no hablas A la m***a, qué pedo wey, ya comenzó, qué pedo Todavía no, tranquilo Yo me hecha a la d***a, morí wey, me levanta el p***a ¿Por qué? Es un de pedal Aquí tiene gente, hay miedo No, no, no No, no Ahí wey, neta, ahí wey No, sí、 eso es hasta allá No, no Sólme ese wea, esólme ese Hey, vienen aquí conmigo Sube al 3 Hey, Angel, bájale el S, madre güey Tantío, tantío Y le sube el cabr**o a tu p*****, madre Soy tremendo, soy muy loco Solo andas corriendo allí güey Tretti, Tretti Ay, eres tú, pensé que era el 2 güey Hey Anita, perdón por fallarte tanto Ahorita sale la güey Ya me decepcioné ¿Ya te decepcionaste? No digas eso mi amor, por favor Hey, Angel, no te pidas güey, dejate de estar tomando No digas m*****, yo me erillé Güey, andas bien perdido, ya va Mami, estoy buscando la casa güey Estoy el hijo de la demonia Pero si te acuerdas como te llamas güey Pues Angel, güey, no digas m***** Hey, pero no te quedes callado papi, tú eres el que me inspira Yo creí que era la Anita, p*****, al gato le gusta el fierro, no? Adiós güey Hey, calmado, calmado, calmado Es que te mueves bien rico Te mueves bien sabroso papi Jajaja Jajaja Güey, che, como sube el angel, chico El muerto está muerto Venga tu madre me está quemando, venga tu madre me está quemando Aaaa, no me llame, Nachos Ya güey, quiero estar al número 4 Cuchy, como es la señora güey, pero Eh, deja de estarle diciendo señora güey, te va a parte de tu madre Ya no te voy a revivir Que va haciendo el angel El angel puede tener 12 pero si ya que ya está bien jodido el hijo de su p*****, mano 16 años güey Que no te bañas, c***** Pues sí, también Ya va a salir el truco un gel Encantando Jajaja Difícil Y así yo más directo a el Ya se acabó güey, ya no me echaron otra vez Esa es lo que viene, güey como 2 de inspiración de 2 salón Pasa por No, maam Hey No, maam Solo es uno güey, solo es uno güey, solo que me distrae güey No, madre, no, no, ni siquiera me pegó, güey Está bulliado el juego, pa, está bulliado el juego La morriga que me invitaste, sí, güey, yo estaba jugando aquí, güey Como chingados que no, güey, te parte tu madre bien fácil, güey Te digo que la morriga que acabas de invitar sabe jugar chingón, güey Es correcto Pues ya quedo limpio aquí, güey, vamos por un arma, veamos, ahorita No, no, chavito, no me meto todavía No te creo, pa, no te creo Bájese, bájese la chingada Eh, Ángel, no vayas a dejar de jugar el juego, porfa, güey No vayas a dejar de jugar el juego porque andas borracho, güey, está chido, ya le vas a ir entendiendo Si me matan lo que me puso en la madre, hay niñar el juego de mierda No, 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 no No te puedes bajar del carro, pero no, hombre ¿Qué pasó, mi Ángel? No puedo creerlo Juro que no puedo creerlo Ya me está reviendo Oye te confías de ver esa esquina Y es gente que trae un nivel A la vez Oye que tenías la partida Me envía tu whatsapp Yo mi whatsapp nomás se lo paso a Anita Y si me lo pide si no no Yo te digo para que me enseñes a jugar fuerte Cuidado 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 Ya te chingaron Animo Si te puede Ya va a cerrar la zona Tenemos que empujar Vénganse Vénganse Tenemos que empujar Aquí tenemos una baja también Están enfrente Están enfrente No veo No veo Trae un buen cibu Buena Prona Huevo Eh ángel ganamos wey Ángel No hombre Y el ángel Y perri Oh ya se wey Ya se murió la bestia Eh ángel habla wey Mañana revive yo creo Toda la noche tratando de ayudarlo a ganar este wey Su primera win Y se queda dormido a la bestia Bueno mi trabajo aquí terminó Tres 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 Tres